Hola mis amores, hoy les voy a enseñar lo de la suma, ¿listo? Entonces creo que presten mucha atención aquí a la explicación, ¿listo? Bueno, cuando vamos a sumar, quiere decir a juntar. Entonces hoy vamos a hacer una suma muy sencillita. Decimos, 3 más 2. Entonces, empezamos a decir, 3 en mi cabecita, primero 3 en mi cabecita más 2 en mi dedito. Entonces empezamos, 3, 4 y 5. El resultado de 5 lo ubicamos en la parte de abajo. Muy importante que los números estén siempre coordinados bien en forma vertical. ¿Listo? Esa es una suma. Le voy a volver a explicar para los que no entendieran. Volvemos, hacemos otra suma. 4 más 3. Entonces decimos, 4 en mi cabecita más 13 en mi dedito. Después de 4, ¿cuánto sigue? 5, 6, 7. Y ubicamos el resultado en la parte de abajo. ¿Listo? Esa es la explicación de la suma. ¿Listo? Bye, bye.